Música Durante esta jornada hemos podido visitar un proyecto muy importante para nosotros dentro de lo que es nuestro plan exploratorio es el proyecto Viti Aqua, es una sísmica que venimos trabajando hace ya un buen tiempo es un proyecto con mucho potencial hidrocarburífero esperamos un recurso de alrededor de un TCF y en esta primera etapa lo que estamos haciendo es poder adquirir mayor información tenemos un gran incentivo para poder realizarlo es una estructura bastante importante en la que esperamos y por eso mismo estamos con un proyecto de adquisición de información en esta primera etapa y en caso de confirmar buenos resultados vamos a avanzar a una perforación y bueno, es la práctica habitual que tenemos dentro de la industria ¿Las conexiones que se tienen en este posible mediacampo? tenemos un recurso esperado, obviamente esto es preliminar, de un TCF es lo que estamos esperando pero obviamente esto es algo que tenemos que ir avanzándolo, tenemos que ir estudiándolo en esta primera etapa como les menciono es un trabajo muy importante que realizamos lo está realizando YPFB como operador y la empresa contratista de Sinopec es la adquisición sísmica en el proyecto Viti Aqua en el departamento de Chutisaca algo importante que también hay que mencionar es que YPFB está realizando tres actividades sísmicas en paralelo tanto en este proyecto Viti Aqua en Camatindi y en la zona del Boomerang, la sísmica del Boomerang estamos realizando tres adquisiciones sísmicas, estamos realizando un proyecto de aerogravimetría en el norte del país y además perforando tres pozos exploratorios este año es un año con mucha actividad, estamos realizando actividad sísmica, estamos realizando proyectos exploratorios pero el año que viene va a ser mucho más, el año que viene tenemos previsto poder realizar alrededor de seis proyectos exploratorios como YPFB y esto para poder contribuir a mayor crecimiento tanto en el lugar, empleos directos, impuestos directos, caminos, inversión social y esperemos buenos recursos para el Estado también en esta zona lo que estamos buscando es gas, gas y condensado estamos buscando recursos gasíferos, es el Subandino Sur donde tenemos cerca megacampos tenemos Ábalo, tenemos Margarita y bueno, por eso mismo visualizamos algunas otras estructuras como es Vitiaco, en este caso Astillero que estamos perforando, Charagua que tenemos acá cerca y bueno, es una campaña intensiva, exploratoria la inversión para este proyecto es de alrededor de 100 millones de bolivianos estamos con un empleo, estamos generando empleo dentro de la zona de alrededor de 200 empleos directos y muchos más indirectos estamos en la zona norte del proyecto, muy cercano a Cuevo nuestro trabajo, nuestro departamento se ocupa y es el encargado de hacer realidad lo que es un proyecto el proyecto son líneas que están en un mapa los geólogos determinaron que debemos hacer el estudio y nuestro departamento se ocupa de hacerlo realidad en el terreno o sea, crear esa línea que es un proyecto, hacerla realidad en el terreno como veis a nuestro alrededor es un terreno algo complicado entonces, utilizamos el método para este proyecto el método RTK, tiempo real kinemático para eso nos auxiliamos una estación base que está ubicada cerca del campamento donde estuvimos hace un momento y su señal la utilizamos a través de este repetidor para ubicarnos en el terreno con equipos con equipos como este este es un equipo R12 de última generación que nos permite precisiones alrededor de los 5 centímetros en este modo que estamos trabajando o sea, hacemos realidad ese proyecto con una precisión entre 5 centímetros en el terreno ubicamos los puntos donde después van a transitar la perforación y el registro estamos en este momento también ubicados por coincidencia en un punto de descarga, o sea, un drop zone si pueden ver, este es uno de los puntos que se utiliza para poner cuando estamos trabajando con un helicóptero poner el material que necesitamos porque como ven, acá no acceden los vehículos no acceden los vehículos entonces, todo se mueve a través de helicóptero y a través de esa línea larga como les comentaba, en la línea de vida nuestra entonces, puntos como este donde se depositan las cargas entonces, en este momento vamos nosotros a hacer una demostración de cómo se va trazando la línea la línea, la traza el topógrafo con su equipo va marcando los puntos y el personal motosierra, capataz, obreros van creando el camino o sea, haciendo el desbroce abriendo y creando las condiciones para transitar